Últimamente no he tenido nada de tiempo para dibujar, ni muchísimo menos para hacer videos. Y bueno, me encontré esta nueva aplicación en donde te promete que con un simple bocete y ponerle un poquitito de color, te promete hacerte un dibujo totalmente hermoso y precioso que pareciera que alguien te lo hizo. Yo la verdad no confío mucho en este programa, pero vamos a ver si sí o no cumple lo que promete. Aquí medio le puse los colores que más o menos quería para mi dibujo y nada más le puse en la varita, aberración cromática y ya simplemente lo exporté. Se tardó un poquito en procesar, pero así fue el resultado. ¿Qué les parece? ¿Quieren saber cómo se llama la aplicación?